El Ayuntamiento de Coina ha enviado una carta a la entidad bancaria Unicaja para pedir el mantenimiento de la sucursal ubicada en la calle La Feria, ante la decisión de la empresa de suprimir una de las oficinas que tiene en la localidad. Cuando estamos a decisión de enviarle una carta al presidente de la entidad, Manuel Asuaga, trasladándole en primer lugar nuestra inquietud, nuestra preocupación, porque entendemos que la entidad Unicaja es una entidad de referencia en nuestra ciudad, yo creo en toda la comunidad autónoma andaluza, de hecho la sede principal de la entidad está en Málaga y es una entidad de referencia donde tiene muchísimos clientes y actualmente las dos oficinas con las que cuenta, tanto la que está en la entrada al barrio como la de la calle La Feria, son oficinas que cuentan con mucha gente, muchos usuarios y largas colas, etc. Entonces yo le he manifestado en mi carta al presidente que si ya de por sí están colmatadas las dos oficinas, cuando se cierre una en la calle La Feria, pues las colas van a ser mucho mayores y van a prestar un servicio muy, muy deficiente a los ciudadanos de Coina, y por lo tanto redunde naturalmente eso en la prestación del servicio y nos preocupa desde el equipo gobierno. La solicitud se basa en que la edad de muchos usuarios de la sucursal dificulta el uso de la oficina virtual y necesitan una atención personal para realizar sus gestiones. En definitiva la carta es lo que le trasladamos nuestra preocupación al presidente y al mismo tiempo le proponemos que no lleve a cabo el cierre de la oficina, puesto que el perjuicio que puede ocasionar va a ser muy grande, y en su caso, si la decisión está adoptada, porque naturalmente esto son estrategias económicas de la entidad financiera, pues que nos comunique cuáles son las medidas que van a adoptar, que tendrán que adoptarlas, para paliar ese grave perjuicio que se lo va a ocasionar a los usuarios coineños. No obstante, el Ayuntamiento propone además de solicitar el mantenimiento de la oficina, impartir cursos para familiarizar a las personas mayores con la tecnología ante la expansión de la banca virtual. Hemos hablado también, ya se ha propuesto a la Consejería del Mayor, que yo sé que hay muchos cursos donde se familiariza a las personas mayores con las nuevas tecnologías, pues irle también mostrando, enseñando, familiarizando con las prácticas, y de alguna manera, pues desde la Consejería del Mayor se continúe trabajando para que estas personas mayores, aunque sabemos que les cuesta mucho, porque son personas de avanzada edad, el adaptarse ahora a esas nuevas tecnologías, pues que poco a poco también vayan poniendo su parte y lo vayan haciendo.